Enfocado en la victoria Enfocado en la victoria Un diamante entre la escoria Me apunté en mi pergamino Una lista pa'l camino Mi Rolex dice que es tarde El tiempo no pasa en balde Por mi tiempo hay que pagarme Si no pase a revisar ¿Qué tal mi gente? Aquí andamos en el carril San José de Heleno, California Otra vez aquí grabando un vlog para ustedes Ya teníamos ratillo que no grabamos Lo que es un vlog Nomás grabamos una carrera así En singular Y ahora hay un Un Futurity De putrillos no jugados No jugados, ¿verdad? De putrillos no jugados Vienen todos los padres, vienen buenos Espero que sea la cultura aquí del condado Aquí del estado de California Vamos a ver que traen estos putrillos A grabarlos Y cuando estén allí al tiro a ver cual gana Y a ver sus apuestas Los putrillos, los dañeros, los jugados Son cuatro Son cuatro carreras Los que estén al tiro Y es el hombre de hambre El becerro a caminar Le dirás al corporal Que se venga por la orilla Que la puerta del corral Tenga lista la vacía Y arriba el terreno Saca, saca, saca Che, que se lo abandone, viejo Préntese, préntese Le dirás a la vacía Que se venga por el lobo Que se le muera el di hambre En este rojo capirote Le dirás al vacía Que se va a quepar el lobo Que se le muera el di hambre En este rojo capirote Le dirás al vacía Que se va a quepar el lobo El tiempo cura las penas El corazón hace heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gustan las parrandas Y brindar con mis amigos Que me toque la corona Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios Y muy ágil con las armas No me anden con papelitos Que me firma mi palabra Y ahí le va compademi Y puro chilapa Nayarita Y esta es la corona del rey Al César lo que el del César Al Encho lo que el del Encho Mi gente ahorita va a salir La carrera del Del Güero Palma Con el Gran Marquís De Cuadra Bocanegra Güero Palma de Cuadra Muchomos Y pues vamos a grabar un pedacito Mi gente Porque no podemos grabar Toda la carrera Porque está un poquito lejos Y no tenemos Equipo para Para grabar de tan lejos Entonces ahorita Les vamos a grabar Lo que podamos Para que ustedes Miren de perdido ahí A ver quién ganó Y ahorita después de esa Entonces ya les grabamos bien La del otro trial Del Maturity Que están haciendo aquí En el Carril San José Los Cotrillos Los Añeros Ahorita les vamos a grabar Un pedacito Ahorita por ahí También llegó Keiri Ahorita para que Les salude Y les diga algo Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Un deporte elegante Caballo muy fino Ese güero Palma Un moro imponente De sangre caliente No sabe rendirse Sabe dar batalla Con carril en frente Le entra lo valiente Y a nadie lo para Su cuadra sarriaga Tiene buen equipo El coco en la rienda Y Don Juan lo prepara Corre contra grandes Es bueno en batalla Un fuerte oponente Al atrás de los parras El cálido Lázaro Jugando en un derby Ha sido un honor Correr con esas cuadras Ante la rebancha Sabe responder Sabe ganar También sabe perder Un orgullo a Sebastián Hasta modesto California Mi pa Puro puro palma viejón Su madre muy fina Padre Gradún Lo trae en la sangre Para ser discreto Su raza Termina con Sobra carácter También fue llamado El moro muy neulado Un saludo hasta el cielo Para mi compadre En carril de terreno Hay historias que marcan Contra el parrandero Mi gente se la llevó El güero palma Como pudieron ver Fue un carrerón Igual que Ya habían jugado anteriormente Esta era la revancha Y han salido igual Hacia los picos Pero la otra vez Se la había llevado Ahorita se la llevó El güero palma Y como les dije Aquí anda Katie Yaira Hola Es un saludo aquí Así que ahorita Nos vemos mi gente Ahorita va a salir Otra carrera Y les grabamos Otro pedacito Sale Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Oklahoma Cuando los clandestinos Cuando los clandestinos lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrapis y se los trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado Al nuevo conquistado retaron Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue La segunda fue Angualerteja El carril de Perret fue testigo A Coyote A Coyote franco y se alabraba También Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Más duro vienen los compromisos Otra abierta y fue increíble Anteja Esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a sus dueños Y otra foto con todo el equipo Ya conoce al mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y si se las darían Porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Esta vez fue en el carril de Herrera Yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita Baja y luz mucha gente ofrecía Ganar cirujano con pescuezo Pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Ya nos fuiste limpiando tu récord Con una gran monta de cabrera Apoyándote a cruzar la meta Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Rigo y Evo y Evo se encuentran muy triste También su amigo Ciro de León Y vuelve muy pastores de la cuadra Lamentando lo que sucedió Esto solo su caballer hizo Un gran hueco en la cuadra dejó Un saludo desde aquí de Deleno, Calecorro Para todos los de Utah Compa Checheya, Compa Irving Se equivocó el pistolero, compayaki Y bien que sí, compadre Y son los perdidos de Sinaloa, viejo Remanguele Y mi compayaki esta noche Desde el Rancho para el Mundo Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el antísico Y aquel contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está salgada Entreguenme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por ese gusto que ya no han de estar velando Y eso creía Compa Dariel Y eso creía Compa Dariel Pero resulta Resulta que está más vivito y coleando, viejo La banda estaba tocando Cuando llegó un mensajero Señores, paren la fiesta Se equivocó el pistolero Se equivocó el pistolero Al que mató No era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una metralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destaparon ochenta Por culpar el pistolero Que escucha a la gente muerta Sigue los enfrentamientos Y al que buscaban ni encuerta Que onda todo el equipo de CM Racing Nomás tragando Ahí está Katie también Voy a este lado Voy a este lado Te doy paca, 50 Voy a este lado Y ahí si estuviera Todo el rato Están Tire el área de Tire el área de Tire el área de Tire la hierba Tire el área de Faja y Blanco, 1050 Ya le están dando ¿Quiere? Faja y Blanco ¿Quiere? Ya mire Ya se vinieron Ya viene ganando el moro No se sabe Es un burro el moro ¡Vamos! ¡Vamos! Viene el moro Viene el moro ¡Viene el moro! ¡Vamos! Pero tú perdiste No, yo gané Tú perdiste Tú le ibas al verde Tú le ibas al grande Tú le ibas al grande Tú dijiste ¡Ya! Tú perdiste Menino Yo gané ¿Usted? Quedemos, sí No seas tramposa Corrieron nueve caballos Eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve Estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños La carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos De acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque Por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día A tantos caballos finos De Kansas venía un morito También venía un palomino Un prieto llego de Texas Tres más de los salamitos Un tordillo y un oscuro Desde Nebraska a los Frank De Durango mexicano Alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Y elegante al caminar Los gringos y mexicanos Se lleva mil Hay carreras señores Eso nomas de dos ¿Cuál y cuál? Viva México Ya llegó Grupo Primer Buenas noches Esto no lo podemos vivir solos Quiero que suban mis amigos del Grupo Podenciado Arriba Tijuana